Nuestra conexión era la clave de la película y que desde el primer momento sentimos como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Y era un rodaje muy difícil, muy intenso. Ha habido un huracán de emociones, de sensaciones, pero a pesar de toda la presión y de todo lo que teníamos que hacer, toda la responsabilidad, pues hemos conseguido disfrutar mucho y hemos seguido juntas, hemos llegado juntos, hemos compartido todo en cada segundo, en cada momento, que no me imagino mejor compañera y mejor actividad. Gracias.